bienvenidos a este mini blog y bueno hoy dejando un poco a un lado el humor las caídas y demás situaciones chistosas hoy les voy a contar cómo es una tarde aquí donde me encuentro que sea en la casa de mi mamá aquí en la costa en colombia bueno estoy en el patio siempre un buen café así este es la temperatura 38 grados bueno este es un lugar lleno de muchas flores muchas plantas mucha naturaleza mucho verde que hacen pues que el lugar sea muy bonito y como lo ven pues es muy acogedor como es el caso de esta pared que hemos mantenido aquí ya desde hace mucho tiempo aquí un anturio muy 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 bonito una de las labores que siempre toca realizar todos los días es regarlas porque como esta es una zona muy caliente pues toca mantener siempre una muy buena temperatura aquí viene una mata de plátano que es una de las plantas frutales que tenemos aquí y obviamente también hay que pues echarle mucha mucha agua el limón que no puede faltar en ninguna cocina y bueno salió el sol se acabó mi labor y si quieren que le siga contando más de lo que pasa por acá déjenme en sus comentarios y denle me gusta y compartan chau chau